...con el diputado provincial electo Oscar Martínez, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia de la radio. Gracias por atendernos. A ver, ¿cómo está la situación del justicialismo de cara a la asunción del mandato de Omar Perotti, que va a ser a principios de diciembre? Sabemos que se están mencionando algunos nombres. También hay cierto hermetismo para algunos cargos clave. ¿Cómo está la situación del peronismo? ¿Cómo estás participando vos desde tu sector en ese armado? Bueno, en realidad, con mucha preocupación por la situación del financiamiento del Estado. Vemos y percibimos que la situación económica no solo de la ciudadanía, sino también de los ingresos del Estado provincial se ven afectados por un grupo de circunstancias que es la que nos preocupa, más allá de que hoy no sea exclusiva, digamos, responsabilidad del gobierno de la provincia. Te voy a pedir, por favor, que te reposiciones para tener mejor audio. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Ahí? Ahí, sí. ¿Me escuchás mejor? Sí, ahí estamos. Sí, sí. Repetimos lo último. Bueno, yo decía que evidentemente estamos con mucha preocupación respecto de los números o las cuentas de la provincia, ¿no? Porque ha habido una disminución de la recaudación, porque, digamos, venimos planteando la necesidad de que el gobierno actual sea cuidadoso en cuanto a los compromisos que se asumen a futuro, y también mucha preocupación por lo que está sucediendo con un gobierno nacional que dispone de los recursos de las distintas provincias sin un diálogo, sin un acuerdo y sin una consulta a los gobiernos provinciales, ¿no? Que es una actitud del gobierno nacional que se, bueno, ha venido reiterando sobre varios temas. Es decir, se ha visto expresado a través de la ausencia el pago de la deuda de los fondos de la ANSES. Recordemos que la Nación nos debe 100.000 millones de pesos, pero no ha establecido ni la forma ni un cronograma para cumplir con esa obligación. Por otro lado, eliminó el subsidio al transporte, ha eliminado el fondo Sojero, y ahora en esta ocasión, en estos últimos días, bueno, con claro contenido electoral, bueno, ha bajado el ingreso, ha bajado el IVA, o ha eliminado el IVA sobre los productos, sobre un número de productos de primera necesidad, pero sin acordar con las provincias cómo reemplazaba los recursos que efectivamente, digamos, se detraen al presupuesto santafesino. Así que, bueno, con esta preocupación, muy confiados en la tarea de quienes están llevando adelante, bueno, de alguna manera esa mesa de enlace entre el gobierno vigente y el que vendrá. Y, bueno, la verdad que, digamos, con la esperanza de, digamos, de que el gobierno actual actúe con la misma responsabilidad que actúe el justicialismo cuando le tocó transferir el poder al gobierno socialista hace 12 años atrás, ¿no? Ahora, ¿a cuánto asciende en realidad la deuda que va a dejar el gobierno socialista, el de Lischitz, al fin de su mandato? Porque varían las apreciaciones, ¿cuánto es la deuda real, digamos? Bueno, en realidad, tal vez lo que se reclamó es justamente la falta de precisiones, ¿no? Si bien hay que reconocer a la hora de ser racionales y mesurados, digamos, en la crítica, digamos que estamos en una situación muy particular, ¿no? Porque todos los días estamos sufriendo alternativas, producto de la torpeza del gobierno nacional que nos hacen, digamos, divisar un escenario distinto. Hace 20 días atrás no teníamos previsto este proceso de evaluatorio que ha sido de alguna manera consecuencia de tanto tiempo de equivocaciones económicas del gobierno nacional. Así que la verdad es que todavía no lo sabemos, por eso también se ha pedido una auditoría de corte a la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control con prestigio a nivel nacional, para establecer, en definitiva, una premisa de buen gobierno, ¿no? Que es la auditoría de los actos públicos de gobierno. Y, bueno, poder decirle al conjunto de los santafesinos, bueno, ¿qué provincia recibimos? ¿Cuál es la situación que tiene Santa Fe al momento de asumir, o no? Claro. Entiendo que vos seguís participando del mismo espacio con Osvaldo Miatello, que fuera candidato junto a vos, ¿no? Candidato a diputado provincial. Sí, sí. Incluso hoy nos vamos a apuntar porque, bueno, no sé si lo recordará, seguramente sí. Hoy es un hecho muy importante para la provincia de Santa Fe, porque hoy se cumplen los 200 años de la primera constitución de la provincia de Santa Fe. 200 años. Y estamos publicando un libro al respecto junto a Osvaldo. Sí, sí, sí. Que fue la primera constitución republicana, federal y democrática de toda Latinoamérica. Sí, con Osvaldo venimos trabajando en forma conjunta y la verdad que el anhelo de todos nosotros es que justamente Osvaldo participe dentro de la nueva gestión. Te lo preguntaba justamente por eso, porque se menciona por estas horas el nombre de Osvaldo Miatello como parte de lo que sería alguna gestión en transporte de la provincia. Vos tenés información al respecto, qué es lo que están charlando con Osvaldo y cuál es la idea de ustedes para integrarse en ese gobierno peronista que entiendo y estiman todos será aperturista e inclusivo. La verdad es que Omar Perotti, un buen tino, me parece que ha mantenido hasta ahora un prudente hermetismo respecto de las personas que van a integrar su gabinete. Y esto no es por secretismo, sino porque estamos todavía a varios meses de la asunción del gobierno provincial y es prudente demorar un poquito la designación de los ministros no sin que haya un equipo técnico muy nutrido en el ámbito de la provincia que ya empiece a trabajar en cuestiones de gestión, pero vos sabés que es prudente porque uno no puede, digamos, adelantar a los jugadores antes de que empiece el partido porque por ahí los pueden lastimar. Pero sí Osvaldo ha estado en conversación con el gobernador y sí, yo tengo la certeza de que es un hombre que está en la consideración de Omar Perotti y es un hombre de enorme trayectoria y valía, lo digo con enorme orgullo, ¿no? Porque él, bueno, ha sido un gran e importante aporte a nuestra lista de Unidos Podemos, un hombre que es un abogado constitucionalista con experiencia en derechos laborales, es un hombre que, bueno, todos los rosarinos conocen de su... Sí, una persona con mucho recorrido académico y político también. Finalmente, vos hoy por hoy estás de alguna manera conduciendo lo que es el Frente Renovador en la provincia de Santa Fe, ¿cómo van a seguir desarrollándose luego de las elecciones de octubre y para lo que viene en la provincia de Santa Fe con el masismo aquí? Bueno, en realidad nuestro desafío, el desafío de este tiempo es, bueno, fortalecer esta coalición a nivel nacional que, bueno, de alguna manera nosotros sentimos desde el Frente Renovador de la provincia que inspiramos un poco al Frente Renovador a nivel nacional a conformar esa amplia mayoría que, bueno, que nos pedía a la ciudadanía que, bueno, que construyera una alternativa al gobierno de Mauricio Macri. Y, bueno, y la estamos apoyando a Vanessa Mazzetani y a Germán Calop, que son nuestros dos candidatos a diputados nacionales en todas las actividades que están desarrollando detrás de la candidatura de la coalición Todos, bueno, que encabeza Alberto Fernández. En ese marco, en ese marco, bueno, estamos, digamos, de alguna manera muy entusiasmados por la pronta elaboración de un congreso provincial y antes de este año tenemos previsto la concreción de un congreso nacional del Frente Renovador en el ámbito de la provincia de Santa Fe, que, bueno, que fue un compromiso de Sergio Massa, ¿no?, cuando vino a la provincia. La verdad que nos sentimos como espacio político, nos sentimos con la responsabilidad de ser garantes, de transitar un camino de un justicialismo democrático, republicano y a la vez federal, y creo que esta decisión un poco de todo el Frente Renovador, de hacer su próximo congreso nacional en la provincia de Santa Fe, de alguna manera respalda este perfil que tiene el Frente Todo, donde se ha puesto mucho espacio en el federalismo y en el respeto de los derechos de las provincias que, lamentablemente, en el último gobierno de Macri han sido cercenados. Muchas gracias por el contacto, Oscar. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo enorme a la audiencia. Y, bueno, un pedido, ¿no?, que repasemos esta constitución de 1819, que fue la constitución dictada por el Brigadier López, porque hemos visto estos días, ¿no?, que se han conmemorado los aniversarios de los 25 años de la reforma de 1994, que fue producto del pacto de gobernabilidad entre el pacto de coincidencia de Menem y Alfonsín, pero realmente no es casual que en la provincia de Santa Fe se hayan celebrado no solo la constitución, sino todas las reformas, sino justamente el producto de esa historia que tiene Santa Fe, vinculada al federalismo, vinculada a la idea latinoamericanista, que expresó esa constitución de 1819, y también vinculada a esa visión federal y republicana, que, bueno, que, digamos, de alguna manera Santa Fe fue pionera a través de esta constitución, que hoy cumple 200 años. Le mando un saludo grande y un saludo a la audiencia. Adiós. Adiós. Adiós.